...hallaron en Mali los restos del avión de Eir Algeri desaparecido con al menos 116 personas a bordo. El vuelo había partido de la capital de Burkina Faso y tenía previsto aterrizar en Argel y desapareció de los radares 50 minutos después del despegue. Mariela Castro, hija del presidente cubano, diputada nacional y reconocida luchadora por los derechos sexuales, desmintió por la cadena Telesur la versión sobre su presencia en el vuelo. Pudimos confirmarle que, bueno, la falsedad de la noticia, pero ya está recorriendo el mundo, me parece horroroso que noticias verdaderamente impactantes, preocupantes para la opinión pública internacional no giren el mundo tan rápidamente como esta falsa noticia, donde yo considero que mi muerte no es tan importante como la de tantas personas, como está ocurriendo en tantos lugares en el mundo, con conflictos bélicos y otras situaciones también resultantes de situaciones de injusticia y inequidad social.